A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía que hice ahí, dime. Bueno, señores, nosotros ahora vamos a hacer contacto con la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos con el predictor Florian, que está vía telefónica desde la oficina principal de ONAMED. Buenas tardes, Florian, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos allá. ¿Todo bien por acá? Sí. ¿Cómo están las condiciones del tiempo para este fin de semana ya en la República Dominicana? Sí, bueno, el día de hoy, en primer lugar, no tenemos la incidencia de este fenómeno, por lo cual vamos a observar un cielo mayormente soleado y poco nuboso. Ahora bien, para el fin de semana, a partir de mañana viernes, la incidencia de esta zona de aguaceros con tormentas eléctricas asociada a una baja presión, o sea, un disturbio tropical, desde las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, vamos a tener aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia localidades de Pedernales, Azoa, Barahona, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nahuel, San José de Ocoa, en el Gran Santo Domingo, y otras provincias alerañas. También en San Juan estas provincias se van a sentir. Y no solamente serán en horas de la madrugada y hora matutina, sino también que todo el día, tanto la tarde y la noche del viernes y sábado. Estas precipitaciones continuarán ocurriendo debido a que este fenómeno cada vez estará más cerca del territorio dominicano. Exhortamos a la población en general a estar atentos a los boletines que se emiten desde acá, de la Oficina Nacional de Meteorología, y también del Centro de Operaciones de Emergencia COE, porque estas lluvias podrían generar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, tanto como rurales, y posibles, como no, deslizamientos de tierra. Es importante seguir las directrices que se emiten desde los organismos castrenses y de protección civil. Bueno, gracias, Florian, por dar nuestros reportes. Y ya ustedes saben, mucha agua, principalmente para el sur, sureste de la República Dominicana, para este fin de semana. Gracias, Florian, por estar conectado con nosotros. Bueno, nosotros seguimos aquí, señor director, y como mencionamos, aquí tenemos boletas. Pero, señores, ¡somos 150.000! ¡Claro! ¡150.000! ¿Qué hay por eso? ¿Qué hay por eso? Dos boletas, vamos a regalar. Dos boletas, 809-725-0505 para el SFM FoodFex 2023. Gracias a nuestra amiga Nieve Martes y a mi hermano Ricardo, que nos hacen llegar esta boleta. 809-725-0505, nuestra vía de comunicación. Vamos a ver si tenemos llamadita. ¡Buenas! ¿Tenemos llamada? Saludo. Sí, ¿su nombre y de dónde? ¿Saludo? Sí, ¿su nombre y de dónde? Cruz Mary, de Hermanas Mirabal. Ok, Cruz Mary. Ah, pero yo creo que la conozco ahí. ¿Tú conoces a ese señor? Cruz Mary. ¿Perdón? ¿Tú conoces a Luis Reynoso? ¿Eh? Es mi amigo. Claro que sí, Roberto. Mira, mira, en vivo. Mira, en vivo se le entregamos cinco boletas. Yo se le entrego, yo se le entrego. ¿Estás segura conmigo? Cinco boletas. Ok, gracias. Cinco boletas te voy a entregar. Pero ella se llama Cruz Mary. Cruz Mary. Ah, Cruz Mary. Ok, 809-725-0505. Tenemos otra boleta para el SFM FoodFex. Vamos a regalar dos esta tarde a través de las redes sociales del toque del mediodía. Vamos a ver quién tenemos en la línea. 809-725-0505. Tenemos llamadita. Buenas tardes. Buenas. ¿Tu nombre y de dónde? ¿Tardes? Sí, su nombre. Juan Ramón de Jesús. ¿Cómo? Juan Ramón de Jesús. ¿Juan Ramón de Jesús? Sí. Ah, Juan Ramón. ¿Juan Ramón? ¿De qué parte, Juan Ramón de Jesús? Bioolímpica. De la Bioolímpica. Ok, Juan Ramón. ¿Puedes pasar por prones publicitarias que están en la calle Duarte, esquina de la Cruz, a buscar tu boleta de SFM FoodFex? Roberto, quiero puntualizar algo con respecto a la boleta. Esta boleta, normalmente, para decir, tiene prohibida su reventa porque es de cortesía. Ahora bien, este es para la entrada del viernes. De mañana a viernes. Exacto, para que usted quizás tiene planes del domingo o del sábado. Entonces, esta boleta tiene planes para que usted sepa. Atención, Cruz Meri y Juan Ramón de Jesús. Es para mañana solamente la entrada. Sí, para mañana viernes. Bueno, señores, vamos al último corte. Luego regresamos y vamos a hacer un debate aquí. Vamos a hablar de Jean-Alain Rodríguez. ¿Qué opina la gente del youtuber? Sí, el influencer. El influencer. El influencer. El influencer de la delincuencia. ¡Ey! ¡Ey! No puedo juzgar así. ¡Ey! Tú no puedo juzgar así. La justicia dominicana. Supuestamente. ¿Ya hablaron de un delincuente? No me dejan terminar. No, pero tú sabes que eres delincuente. Me dejan, pero yo no terminé. Ahora, yo lo que quiero también es que llamen a mi gente de Villa Arriba para que agradezca, ¿no? Sí, sí. Al gobierno. No, a Wellington Arnao y al ingeniero Julio César Lizardo que resolvieron el problema. De toda la vida. De toda la vida. Vamos a la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, quincea y diversión. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.